Miguel Ángel Díaz Muchas gracias, muy buenas tardes Bueno, el título del programa justamente es Justicia Social ¿A qué le remite este concepto? Bueno, un anhelo de los argentinos Una historia pasada, evidentemente, que queremos volver a vivir Discúlpeme que le interrumpa a Miguel Me gustaría que antes de continuar con la entrevista Miremos un video, un informe que preparamos Que se llama Maestras en el Camino Que demuestra un poquito el sacrificio que hacen día a día los docentes Para construir la ciudadanía Graba, toma uno Buen día, soy Lucía, soy docente Trabajo en uno de los pueblos, que es Paster, que depende de Lincoln Está a 97 kilómetros Y bueno, todos los días me levanto a las 6 para hacer dedo Voy en bici hasta la ESO Que es un lugar donde dejo la bici Me la cuida un señor Y yo me vengo a dedo y me subo con cualquiera Bueno, todos los días es un recorrido distinto Que no sabés quién te lleva Y bueno, conversás con la gente todo el tiempo Y bueno, ya después te hacéis amigo Y ya te llevan, ya te conocen y te van llevando Tengo dos turnos Soy maestra de grupo Y trabajo a la mañana y a la tarde De 8 a 2 y media Y 2 y media a 5 es el otro turno Cuando llueve estamos más complicados aún Porque tenemos que salir con piloto, con bota Con todo lo que podemos A veces con paraguas que se nos rompen Con el viento y la lluvia La gente no te quiere llevar porque estás mojada Y vos pasás frío Te mojas toda Y más cuando en invierno llegan las heladas Es peor, te morís de frío Y bueno, la gente te levanta A veces por lástima Más en las zonas rurales se complica para llegar Más si no tenés ruta Y es todo tierra Y se complica más Corrés riesgo que a veces decís Me mato acá O sigo Y te enfrentás a todo Y todos los días es lo mismo Te enfrentás, te enfrentás Hasta que algo te pasa Pero bueno Lo que elegí me gusta Es mi vocación Y lo hago con gusto Y no me interesa viajar a dedo Y nada El tema es que a veces los salarios son muy bajos Y a veces el gobierno no ve esto Que hacemos dedos Que nos mojamos No es que estamos de gusto A ver, tenemos que preparar día a día la clase Y venir con ganas Con todo Y sacar cosas de la galera A veces es que no te sale Y a veces me pongo triste De decir ¿Qué hago? Pienso ¿Dejo? No Vamos con los chicos Por lo menos que ellos puedan elegir Y nos salven ellos Si no pudimos nosotros Vamos con ellos Por eso ahora Llego al guardapolvo Y las ganas de seguir enseñando Y esperar ese cambio Y verlo Que eso me va a satisfacer mucho Bien Podemos resumirlo en dos palabras Por un lado Incertidumbre Y vocación Por supuesto Vocación Por todo lo que expresa la compañera Y dice Vamos a seguir Porque bueno Vamos a seguir por los pibes Pero vocación Porque quiere ser docente Y vocación Porque el lugar Donde va a trabajar todos los días Le implica Salir a la madrugada De noche Tomar un Hacer dedo Un coche A partir de ahí Termina la ruta De asfalto Empieza la ruta Tierra Un camión Bueno Son dos horas Que está empleando Para llegar al destino Y está arriesgándose Porque está haciendo dedo Esa es la incertidumbre Porque imaginate vos Esta compañera En el medio del campo Que puede ser llegada Hasta Termina la ruta De asfalto Y que no venga más Un camión Está a 50 kilómetros De la civilización Para un lado O para el otro Puede haber un paro Ese día Puede haber un corte De ruta Puede haber una gran lluvia Y la compañera Está ahí A 50 kilómetros Que se va a tener Que volver a pie Entonces Digamos Esta compañera Sí Son las compañeras Que hace la Argentina Yo no sé Algunos políticos Han dicho ¿Qué quieren Si trabajan 4 horas? La verdad Que no conocen La historia De esta compañera Y hay muchos más Porque también Están los compañeros Con urbanos Que también Tienen muchos viajes Porque hay distritos Que no hay recursos humanos Y se necesitan recursos humanos De otros distritos Y tienen 2 horas de viaje también Porque con otros medios Pero tienen 2 horas de viaje Entonces quizá más cómodo Pero tienen 2 horas de viaje Y esto es parte de su trabajo El traslado El tiempo que yo he trasladado En otras actividades Se paga eso Y acá los compañeros Lo hacen gratis La docente habla En el informe En el video De que trabaja 2 cargos Sabemos que algunos docentes Trabajan hasta 3 cargos ¿Por qué sucede esto? ¿Y qué implicancia Tiene trabajar tanto En el quehacer diario docente? En la calidad educativa Se llena la boca La clase política De la calidad educativa Pero bueno Si bien emplean A una persona Por 3 cargos Donde tendría que estar 3 personas Les saldría más caro ¿No? Y el compañero Bueno En este caso Hay muchas docentes rurales Que tienen un solo cargo En este caso Se ve favorecida A ella de alguna manera Porque queda mañana Y tarde Y bueno En realidad Tiene 12 horas Entre el traslado Y los dos cargos Que cumple Bueno Son 12 horas Que está fuera de la casa Si tiene hijo La incertidumbre Nuevamente Si le pasó algo A los chicos Con quien estará Si llega tarde No puede llegar Quien queda a cargo De esos niños Bueno Es importante Porque esto humaniza Al docente Nosotros Hemos estado Esta semana En los lugares Donde hubo Sudestadas Inundaciones Y El estado provincial A través de los inspectores Requería que los docentes Se acerquen a la escuela Enseguida Y que den clase Incluso Le han pedido Que animen fiestas O cosas para Para la gente Como si fuesen payasos Para los refugios Ahora Ellos también tienen Casas que cuidar Ellos también tienen Bienes que cuidar Porque bueno Hubo robos Se metió gente En las casas de otros Como ocurre siempre Ante una situación Así crítica Ellos tienen que cuidar De su familia Y tienen que cuidar De su bien No son marcianos Los docentes No son marcianos Entonces Aprovechamos este espacio Para decirle a los inspectores A la estructura Burocrática De la dirección general De la escuela Que también ellos Necesitan sus tiempos Y su recuperación Bueno Se ve en los ojos De esta docente Que incluso lo dice Yo siento que el futuro Depende de mí Claro ¿Usted cree que los políticos Ahora en este momento Estamos en campaña Lo estaba diciendo Julio Piumato ¿Están poniendo la educación En el eje De la escena Del centro de la escena? No ¿Para qué? ¿Hay propuestas? Pero mirá Si eso hubiese ocurrido Alguna vez Acá en la Argentina Hoy sería La educación Sería una cuestión de Estado Una cuestión de Estado Con leyes Con normas Con cosas que no se tocan Por ejemplo El presupuesto No se puede tocar El presupuesto de educación Si vos querés Para los pibes No podés Tocar el presupuesto De educación Y el presupuesto De educación Se utiliza Para cualquier cosa Para ñoqui Para militar Políticamente Y se dice Descaradamente Hay gente Nombrada Que no son docentes Que son ñoqui O militante polígico Para hacerlo Para un fumismo Y dicen No, nosotros Esto es un espacio De militancia Ah, bueno Está bien Este es un espacio De militancia Yo creí Que era para enseñar A aprender ¿No? Evidentemente Las cosas Se está refiriendo A las escuelas comunitarias A todas las escuelas A las escuelas De Lía Que tiene por todos lados ¿No? Porque, digamos El porcentaje De PBI Que se está asignando A educación Es mayor Que en otros años Sí, es mayor Pero si usted Más de la mitad Lo deriva A la política A la militancia Voy a reiterar Y no lo invierte En educación Es menor A lo que se venía invirtiendo Sí, el tema Es cómo se aplica La Claro Los fondos de educación Para educación Los fondos de salud Para salud Y los fondos De obras públicas Para obras públicas Porque si no Nos inundamos Es el problema ¿Cómo no hubieron Las paritarias Este año? Y las paritarias No existieron Acá en la provincia ¿Cómo no existieron? Y no, el juez En lo laboral El juez Guida Dijo claramente Que no hubo paritarias Que tendrían que haber sido convocadas Y dijo que el ministro Faltó a sus deberes Públicos El ministro de trabajo El señor Cuartango Ahora Faltó a sus deberes públicos No hubo paritarias Y cuando nosotros le preguntamos ¿Por qué no la convocás? El juez Y dijo No, no Pero no Porque hay que garantizar La paz social Ya las clases empezaron Entonces Entonces eso quiere decir Que se jodan Los docentes Que se jodan Los alumnos también Los alumnos también Porque lo que nosotros Podríamos haber hecho Era garantizar Que el presupuesto educativo En paritarias Lo cumpla Y hoy tendríamos mejores condiciones En las escuelas Porque para enseñar Hay que enseñar dignamente No en un taller mecánico Hay que enseñar en un aula Que tiene que tener insumos escolares Y los ciudadanos Que fueron a votar La semana pasada En las PASO Vieron lo que es La escuela pública De la provincia de Buenos Aires Tuvieron que cambiar 46 destinos Sobre la marcha No por las inundaciones Porque llovía Bueno Vamos a estar justamente Haciendo un informe Sobre infraestructura escolar Y el estado de las escuelas ¿No es cierto? Le agradecemos muchísimo Seguramente lo vamos a estar convocando En breve Gracias por estar con nosotros Meli Se nos acabó el programa Terminamos Lamentablemente Porque la verdad La pasamos bárbaro Bien Gente Gracias por estar ahí Por supuesto Esta media hora Compartiendo este programa Con nosotros Tenemos una cita semanal Todos los miércoles A las 8 En este programa Les pedimos por favor Que no se desconecten Vamos a estar vía redes sociales Facebook, Twitter ¿No es cierto? Exactamente ¿Para qué? Para debatir Para opinar Para poner a los trabajadores Y a la educación En voz alta Justicia social Gracias Hasta el miércoles